Ayudar a emprender es lo que pretende el curso Introducción al Mundo de la Empresa. Se ha celebrado la clausura de esta séptima edición, que ha sido un reconocimiento al esfuerzo de los participantes. Y también ha servido para distinguir a Sergi Penalba como embajador del curso. Sergi Penalba realizó el curso hace tres años y la decimoquinta edición de los Premios del Consejo Social han premiado su proyecto Frankify, un comparador de franquicias. Nuestro comparador puede comparar los distintos parámetros fundamentales como la inversión inicial, los royalties y el rendimiento que da cada franquicia. El curso Introducción al Mundo de la Empresa es una iniciativa de la Cátedra Cultura Directiva y Empresarial impulsada por la Universitat Politècnica de València y su Consejo Social. En esta edición han participado un total de 40 alumnos que desde el 1 de octubre al 10 de diciembre del 2015 han tenido ocasión de visitar empresas como Anitin, SPB y Dulcesol, así como la Fundación Investigación Hospital General Universitario de Valencia y la Cámara de Comercio. También participaron en el Día de la Persona Emprendedora y en los desayunos con los patronos de esta cátedra de empresa. Colaboraba gente, o sea, los directivos de cada empresa y encima esos directivos habían llegado a ser directivos gracias a ser emprendedores. O sea que era un testimonio súper real de pasar de cero a arriba del todo. He aprendido el día de mañana, si quiero ser emprendedor, qué es lo que necesito saber y cómo tengo que hacerlo, cómo tengo que enfocar mi salida al mundo laboral y cómo tengo que lanzar el producto y una red de contactos que es interesante siempre. Este curso está valorado en 500 euros, pero gracias al patrocinio de la Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial de la UPV, el precio se reduce a 50 euros. Las encuestas apuntan que el alumnado está satisfecho. Ellos han valorado la organización del curso, las propuestas nuevas que han incorporado, las han valorado en un 9,8 sobre 10, con lo cual ya tienen que dejar un porcentaje al error, pero la verdad que ha estado muy bien. Hicimos un cambio que fue visita a la empresa, con lo cual todos los alumnos ven primero los procesos, ven un poco la industria y de esa forma entran en materia más rápidamente y ha sido bastante exitoso. La Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial se creó a instancias del Consejo Social de la UPV y está adscrita a su Facultad de Administración y Dirección de Empresas.